Muy buenas tardes, días, ya no sé. Gracias compañero Ociel, secretarios, bienvenidos. Secretaria, revisé algunos de los datos que presentó en el documento que nos hicieron el favor de enviar y le escuché ahorita que participó y tengo algunas dudas, no me quedaron claros algunos temas. Mencionó algo sobre un programa de torres de cobertura como de internet y celular en los tres municipios de Acapulco, Chilpancingo y Cihuatanejo. ¿Me podría ampliar usted la información al respecto y en qué consiste y por qué solamente en esos tres municipios? Y no sé en qué consiste el programa, pero si ese mismo programa se podría utilizar para detonarlo en otras regiones donde también nos falta la cobertura, como puede ser la Costa Chica en varias comunidades de la Costa Chica. Eso por un lado. El programa de reactivación económica vi que de los créditos ahí mencionan que a la Costa Chica se le dieron seis, a Acapulco 29, a Costa Grande 22 o 21 y a la zona norte 21 o 22, no me acuerdo ahorita exactamente del dato. Me preocupa que en la Costa Chica se hayan sido solamente seis. No será que no se está haciendo la promoción necesaria en la Costa Chica como para que se esté concentrando solamente en Acapulco, Costa Grande y zona norte. Me queda muy claro el tema del triángulo del sol y de la actividad económica turística de los tres municipios importantes, pero me preocupa que se caiga a seis en tantos municipios de la Costa Chica. Luego vi ahí el programa de fortalecimiento para la producción y la comercialización artesanal, creo que se llama, en la Costa Chica igual en qué consistió, especialmente en mi distrito, Ometepec, Xochis y Tlacuachis, hay una gran cantidad de necesidad en cursos de capacitación, en insumos para artesanas, en máquinas de coser y son peticiones constantes y no alcancé a distinguir en el documento que nos envió. Solamente vi cursos de capacitación, pero no vi nada específico, por ejemplo, de equipamiento o de insumos fuera de hilos y demás, a lo mejor acercarlos a bajo costo y demás. Y luego vi en los convenios firmados, vi un convenio firmado con Icategro. Primero, específicamente en Ometepec hay unas oficinas de Icategro, son unas oficinas además bastante grandes. ¿Qué se firmó con ellos? ¿Qué es lo que se va a realizar con el Icategro de ahí con sede en Ometepec? Y bueno, saber exactamente qué es lo que pretenden hacer en la región. Y luego un último tema, no lo alcancé a distinguir ahí en la información, cuando hablan sobre el tema minero, existe se supone que un fondo minero, que es el fondo que se alimenta del pago de impuestos de las mineras al gobierno federal. Antes se daba una parte en obra pública directo a los municipios, otra parte a los estados, y después se anunció que se iban a dar unas tandas del bienestar y después ya no se supo qué pasó. Entonces, preguntarle a usted qué es lo que se ha hecho con respecto al fondo minero, se han tocado puertas, finalmente siguió en Sedatu o está en Economía, cómo se va a bajar ese recurso del fondo minero, en qué se está beneficiando Guerrero con él. Que por favor nos amplíe la información al respecto. Muchas gracias por sus respuestas.